Es un curso de pastelería, nada más que los dos chefs que están en el curso son dos chefs que van a participar del 20 al 22 de enero de 2019 en el concurso de la Copa Mundial de Pastelería en Francia. La que viene ya es la Mundial, ya todos nos eliminamos de acuerdo a nuestro continente o la región y ahora pues ya todos nos reunimos el 23 de enero en la ciudad de Lyon en Francia, que es la ciudad de la gastronomía. Estuvo espectacular, es una experiencia completamente increíble ver cómo detallan todo en el azúcar y los postres sobre todo, cómo meten la cocina molecular y todo eso. Llevo 10 años en la docencia y bueno, esa parte una vez que salgo del hotel, que salí hace dos años del Hotel Four Seasons, puse una academia de pastelería, ahora me dedico a dar clases. La academia de pastelería se llama Nugatín y está en la Ciudad de México.